Amigos, ¿cómo están? Aquí está mi mano, ¿ya la vieron? Ya, órale, fíjense, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy vamos a trabajar con unas hojas de esas hojas que ya no utilizaban nuestros papás o no sé, ¿verdad? Alguien de ahí de la casa que diga, oh, esas ya las vamos a tirar, no, no las tiren, vamos a trabajar con esas hojas, le damos hojas de reuso, ¿sí? Vamos a reusar estas hojas, ¿sí? Y vamos a hacer un sombrero, así como, como este, como este, pero vamos a hacer un sombrero de papel, ¿sí? Vamos a utilizar una de estas hojas, vamos a poner la cámara directamente para que de la papel sale, ok, ya no me voy a ver yo, nomás se van a ver mis manos y se va a ver el papel, sale, ahí va Ahí está, ahí está, ahí está el papel, ¿se lo están viendo? Ok, vamos a ver cómo vamos a hacer esto, eh Bien, pues vamos a agarrar una hoja, amigos, una hoja, y la vamos a doblar a la mitad, sí, vamos a doblar esta hoja a la mitad Bien dobladita, 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 bien bonita Ya la tenemos a una mitad, ahora vamos a doblar la otra mitad, sí Perfecto, muy bien, excelente, pues ya tenemos nuestra hoja así Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Si se fijan, aquí en medio se ve el doblez que hicimos Entonces vamos a doblar estos extremos, ¿sí? Estos extremos de aquí, que esté pegadito, ahí en el doblez donde hicimos Ese, ahí está uno, y ahí está el otro ¿Qué van a decir ustedes? Ah, es un avión, no, no, no es un avión Es un gorrito que vamos a hacer, entonces queda así, fíjense Ya queda así, vamos a irnos otra vez a regresar para que lo vean cómo está Primero lo doblamos así, y después lo doblamos a la otra mitad Y luego, después, doblamos los extremos, ¿sí? Dos de los extremos, lo doblamos hacia adentro Y ya tenemos esto, ¿sí? Tenemos esta figura, ¿sí? ¿Ok? Ok Ahora, fíjense, tenemos como una especie como de faldita, aquí en la parte de abajo ¿Sí? Ok, vamos a doblar este extremo hacia adentro, fíjense Hacia adentro, vamos a doblar este extremo Bien dobladito, ¡bum! Eso Aquí se ven algunas cosas que escribieron otras personas que estaban utilizando esta hoja Pero no hay problema, ¿sí? Y ya cuando lo tenemos así doblado Estas orillas de esta área y de esta otra área, la vamos a doblar hacia adentro también, ¿sí? En la caída de lo que es en sí el triángulo, ¿sí? Vemos el otro y lo vamos a doblar hacia adentro ¿Ya se fijaron? ¡Ey! Espérense, pero nos queda uno más Este también lo vamos a doblar, entonces lo vamos a doblar este hacia el otro lado Ya lo doblamos bien, suave, suave Y también los extremos los doblamos hacia el otro lado Total, ¿qué? Si lo abrimos ¡Ey! Tenemos nuestro sombrerito Para trabajar con una situación de una canción que se llama El Sombrero ¿Sí? Ya tenemos nuestro sombrero ¡Listo! Muy bien En la canción de 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 la